La ciudad de Miami, playa, brisa y mar, días soleados la gran parte del año, piñas coladas y cuerpos esculturales en la playa. No solo eso, para nosotros los latinos, la ciudad de Miami representa nuestra casa por fuera de la casa. Una de las ciudades más latinas que existe en Estados Unidos, donde casi el 70% de su población habla español según algunas estadísticas. Y para nadie es un secreto, usted puede estar en esta ciudad, vivir casi toda su vida entera sin hablar inglés, solo español y no le pasa nada, puede sobrevivir. Ese fenómeno no ocurre en otras ciudades de este país y no ocurre en muchas ciudades de Canadá. Lo que hace que la ciudad de Miami tenga un espacio muy importante en el corazón de todos los latinos. Pero ¿por qué en Miami se habla tanto español? No solo su proximidad con Cuba, que estamos a 93, 94 millas de diferencia entre Cuba y Estados Unidos. También la cercanía con otros países del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, inclusive la gran cercanía que tenemos con la costa colombiana. No solo es el buen clima, sino que también hay una serie de eventos históricos, culturales y algunas leyes del país que han motivado por muchos años la migración latina en estas tierras. Y muchos turistas, muchos norteamericanos o también con cariños reconocidos como gringos vienen a estos territorios a untarse un poquito, impregnarse un poco de la cultura latina. Uno viene aquí y de verdad se siente como en un barranquilla, pero dentro de Estados Unidos. Se siente de verdad muy latino. Pero aquí a Miami no hemos venido ni a ver a sus playas, ni ver esos cuerpos esculturales de los que tanto hablan. Aquí hemos venido a indagar un poco en dos barrios cuyas raíces son 100% latinas por décadas, décadas y generaciones. Las cuales han influido bastante en la historia y en el destino de la ciudad de Miami en la Florida. De ese destino que nos llevó a hablar tanto español en este lugar del país. Oiga, el man que se inventó este restaurante es un bacán. Uno de esos dos barrios antes se conocía como Little San Juan, el pequeño San Juan de Puerto Rico. Hoy es más conocido como Wynwood. Vamos primero a explorar este barrio y les voy a contar un poco de la historia de él y por qué es tan interesante. Luego vamos a ir ya no a Little San Juan, sino a Little Havana, el pequeño San Juan de Puerto Rico y la pequeña Havana de Cuba. Dos barrios aquí en esta misma ciudad. En la década de los 50's este barrio era demasiado industrial. Muchas bodegas y fábricas estaban aquí. Estamos dentro del gran área de lo que se considera el downtown o el centro de Miami. Y al ver tantas oportunidades de trabajo, bueno, bonito y barato, aquí se reunían muchos migrantes de todos los países de América Latina a conseguir empleo y a buscar una mejor vida. En este barrio se reunieron más que todo puertorriqueños y colombianos. Estamos hablando de 1950, 60, 70. De repente el sector entró en una crisis económica una vez más. Muchas de esas fábricas cerraron, muchas de esas empresas se fueron de acá y quedaron varios de estos edificios completamente en el abandono. Pero no solo edificios abandonados, sino también muchas familias que se habían radicado en estas paredes que vemos acá. La tasa de desempleo de aquella época era del 55%. La gente ya estaba desesperada, no sabía qué hacer. Y cuando no hay trabajo, hay desespero, hay pobreza y no se sabe qué hacer, también hay altos índices de delincuencia, de violencia y de inseguridad. Este fue considerado por muchos años uno de los sectores más inseguros de la ciudad de Miami. Pero tenía una gran oportunidad, no solo por su situación geográfica, sino por el bajo costo de la vivienda y de los edificios y la tierra en este sector. Y cuando usted vive en una ciudad como Miami, una ciudad grande, desarrollada a primer mundo, tan atractiva, y hay un sector muy bien ubicado y con bajos costos de tierra, ahí hay una oportunidad para hacer algo interesante. Y eso fue lo que le ocurrió a Little San Juan. Aparte de Little San Juan, a este sector en esa época también le llamaban el barrio, así en español. Hey, vamos para el barrio. Y ya sabían que venían para esta zona. Una zona 100% en español. Ahí dice American History. Y es un homenaje a los afroamericanos y todo lo que han tenido que vivir en este país. Cada letra tiene una historia diferente. Entonces, mientras todas esas generaciones de puertorriqueños, cubanos y colombianos en este barrio estaban teniendo una crisis económica y no sabían qué hacer para conseguirse lo de la papita diaria, los adolescentes y jóvenes del lugar decían, no vamos a dejar perder el barrio. Nosotros nacimos y crecimos en este sector. No podemos dejar que quede en las cenizas y destruido. No, señor. Y ellos empezaron a invertirle al arte y a la cultura, dibujando en sus paredes algunos símbolos que contaban bien las historias de aquel momento. Y este barrio, poco a poco, se volvió uno de los sectores más coloridos de la ciudad, llamando mucho la atención. Uno de esos personajes que de verdad le cambió la cara completamente a este lugar es un señor llamado Tony Goldman, fundando un tiempo después algo muy conocido hoy en día como el Wynwood Wells. Este es uno de los barrios más en tendencia de la ciudad de Miami, el barrio bohemio, el barrio hippie, hipster o como quiera llamarlo. Nomás mire cómo es la cancha de básquetbol. Mire esta cancha de aquí, mire estos colores con esas palmeras, con este ambiente bastante juvenil, bastante alternativo. Dentro, pues, en el corazón de la ciudad de Miami. Un lugar en el que hace algunas décadas ni siquiera se podía entrar. Eso es solo cuestión de que algo se ponga de moda. Y hoy en día este barrio llegó a un nivel de popularidad y la escena del arte, de los murales, del graffiti, llegó a cierto nivel que muchos profesionales y artistas a nivel mundial venían a las calles de este barrio a pintar en los muros, a hacer sus murales y sus grafitis. Por ejemplo, aquí tenemos a un artista brasilero que se hace llamar Cobra. Y él pintó en este gran muro algunas de las caras más representativas de los indígenas y los nativos del Brasil. ¡Wow! Miren este mural tan bien hecho. Esto es como un Iron Man, pero súper psicodélico, ¿no? ¡Qué locura de mural tan bonito! De un artista que firma como D.E.H. Este mural es de un artista llamado Dan Kitchener, del Reino Unido. Él se especializa en viajar por el mundo, ir a grandes ciudades y pintar en sus muros la belleza, la locura, la rapidez y los colores de la ciudad de Tokio. Pero con una simple mirada, el tiempo se detiene y el corazón empieza a palpitar. ¡Poecía de la calle! Y como toda zona en vía de desarrollo, donde empieza a oler a oportunidad y a dinero, construyeron edificios como estos para la vivienda. Porque dijeron, no solo es un sector para la rumba, para el entretenimiento, para la comida, para los museos, para el arte y la cultura, sino que también se está poniendo en tendencia y mucha gente va a querer vivir aquí. Y construyeron edificios como estos con apartamentos de lujo para los interesados en radicarse en este sector. Cada vez que usted venga a Miami y hable de español en las calles, sepa que este fue uno de los barrios pioneros, una de las raíces más importantes, no solo del español a nivel de la Florida, sino del español a nivel de los Estados Unidos. Aquí, en estas calles, hay hijos, padres, abuelos, nietos y bisnietos de generaciones de personas que han venido de todos nuestros países a radicarse aquí, con situaciones migratorias bastante diferentes la una de la otra. La gente del barrio la pensó bastante bien. Para recuperar con el arte, con la gastronomía y la cultura, una zona que valía mucho la pena. Y así, señoras y señores, termina el pequeño recorrido en el pequeño San Juan de Puerto Rico, aquí en Miami. Ahora vamos a la pequeña Habana de Cuba, aquí también en Miami, para que veamos las diferencias entre las raíces puertorriqueñas y las raíces cubanas. Acompáñate. Lo primero que me di cuenta es que aquí no solo jugamos al dominó, sino también caminamos sobre él. El dominó es un juego bastante utilizado en el Caribe, y en Miami también parece ser. Esta es la tan famosa calle 8 en Miami, la calle 8, la calle principal de Little Habana, la pequeña Cuba. Y aquí a nuestra derecha queda el Parque del Dominó, el cual es un patrimonio de la herencia de la Florida, un patrimonio cultural de este estado. Vean cómo las estaciones de buses son bastante coloridas, con sus buenas palmeras, Little Habana. Y aquí se reúnen desde hace décadas, compatriotas de la isla de Cuba, a jugar dominó desde hace tantas generaciones y tantos años. Hoy en día, 2011, y se siguen reuniendo para jugar. ¿Cuál es la relación que existe entre los cubanos y el gallo? ¿Qué es lo que pasa con la Habana y los gallos? Esta tendencia en serio empieza a preocuparme. La pequeña Habana es un símbolo de la migración a nivel de Estados Unidos. Es un patrimonio cultural del por qué este país es multicultural. No solo porque aquí se radicaron desde hace tantísimas generaciones los primeros cubanos en suelo americano, en suelo estadounidense, sino que también por esos acuerdos tan curiosos que hay de migración entre Estados Unidos y Cuba. Acuerdos bastante particulares y singulares. Hagan de cuenta que la pequeña Habana es como una gran olla, una gran cazuela, donde usted mete ahí varias culturas, los ingredientes para el sancocho. Y esos ingredientes que usted mete en la cazuela son ricos en nutrientes, lo que hace que el sancocho quede bastante delicioso. Ese sabor de ese sancocho es la herencia cultural de América Latina que le hemos regalado a Estados Unidos. Por eso este barrio es tan importante para la identidad de este país. En la pequeña Habana se ve la arquitectura de las ciudades del Caribe, también un poco mezclado con la arquitectura de ciudades del Mediterráneo, ya que ustedes saben que con esa parte de Europa y los latinos tenemos mucho en común. Y también se ven muchas tiendas y kiosquitos, negocios familiares. Los primeros negocios familiares de mamá y papá, restaurantes de familia y tiendas que se vieron aquí en un país, el país de las cadenas, el país de las franquicias. Entonces para los americanos era muy curioso de ver este tipo de tiendas donde el que lo atendía uno era el dueño de la tienda, el señor, el papá y los hijos ahí detrás también en la juega. En Little Habana la heladería tenía que llamarse así, ¿no? Yo tuve el privilegio y la gran fortuna de visitar la Habana hace un par de años y de verdad que este punto de Miami se siente diferente al resto de la ciudad. Tiene una vibra bastante cubana, es que no es por nada que se llama Little Habana. No todas las historias de los inmigrantes latinos en este país son felices, son coloridas. No todas, hay historias muy rudas, muy crueles, muy sufridas. En todas partes del mundo donde haya un migrante hay todo un equipaje de historias a veces buenas, a veces no tanto. Y sin duda alguna en este barrio se esconden muchísimas de las historias tal vez más interesantes de inmigración que usted haya escuchado jamás, debido a la ley de pies secos, pies descalzos entre Estados Unidos y Cuba. Pies secos, si usted alcanzaba a tocar tierra americana con ciudadanía cubana, le daban los papeles. Pies mojados, si lo agarraban los policías de fronteras en el mar Caribe y usted no llegaba a pisar tierra, lo devolvían, lo deportaban otra vez para Cuba. Una lotería, usted iba a escapar de la isla, iba a terminar siendo un pies secos o un pies mojados. Y no solo esa historia, sino también la cercanía que les conté entre Cuba y Estados Unidos. Por eso es que esa ley es tan controversial. Guau, miren este lugar con las ventanas y puertas completamente abiertas y venden cocos. Se lo pelan, le meten un pitillo y usted se bebe el agua mientras camina por las calles. Cuba, los mártires de la brigada de asalto. Un monumento de guerra. Una estatua con la estrella de la revolución y con las dos banderas una vez más atrás, Cuba y Estados Unidos. El capitalismo y todo lo contrario. En una sola plaza, en un solo lugar. A la lucha guerrillera anticomunista que tuvo lugar en Cuba de 1960 al 66. Este monumento es para honrar a los hombres y mujeres que enfrentaron con las armas. A la tiranía castrista en montañas y llanos. A los guías y a las líneas de suministros que desde los campos y ciudades apoyaron a las guerrillas. Eso explica por qué las dos banderas están aquí. La de Cuba y la de Estados Unidos. Unidos por la misma causa en países con una visión política y un sistema completamente diferentes. Qué interesante, ¿no? Ver en estas plazas y en estos lugares tanta historia junta que cuando uno viene a Miami, va a las playas y va a tomar el sol y a ver cuerpos esculturales. No tiene ni idea que en estos pasillos se esconde tanta historia y sobre todo tanta herencia de nuestra presencia hispana en este país, en este continente, en este planeta. Es que dígame, ¿en dónde más? En Estados Unidos o Canadá. Hay gallos, gallinas y pollos sueltos en las calles así nomás. Uno realmente se siente en América Latina. Vea el mapa de la patria. La patria es agonía y deber. José Martí. Yo quiero cuando me muera sin patria pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. La libertad no se mendiga, se conquista con el filo del machete. Pucha, nos pusimos agresivos mi general Antonio Maceo. Vean este tipo de casitas realmente del Caribe, ¿no? Y allá lo moderno, lo que se viene. El barrio se pone fino, la arquitectura también. La revolución, pero esa es la revolución de la revolución. Y con el mapa de la patria por detrás me les despido. Espero que hayan aprendido un poco en este recorrido. Que hayamos aprendido juntos de la herencia hispanohablante y latinoamericana en este país. Y si fue así, de aquí yo me voy contento. Mándele por favor, saludes a esa linda abuela. Nos vemos en el próximo video. Chao, Len. Cuando usted se encuentra un cigarro o un tabaco en el piso, está en Cuba, hermano. Teemo cuando está en Cuba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.